Para quererte hay que entenderte Para amar tu soledad hay que sentir tu compañía Para decirte amor hay que estar claro Hay que vivir la intensidad de un corto beso cada día Para quererte hay que entenderte Para amar tu libertad hay que encerrarse en tu prisión Para decirte amor hay que estar claro Se necesita mucho más que una caricia en el rincón Quiero que ahora en adelante Que en cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar Quiero que ahora en adelante Que tu cuerpo se acostumbre a mis manos Que el toque de otras manos rechace Quiero aprender del amor Amar Para querernos Para querernos Hay que entendernos Hay que entendernos Es necesario comprender Que somos dos en adelante Que necesitas saber que para juzgarnos Hay que estar claro Que hacemos caso Que hacemos caso al corazón Que hacemos caso al corazón Cumplimos siempre lo que mande Quiero que ahora en adelante Quiero que ahora en adelante Quiero que ahora en adelante Que en cada esquina de la casa Que en cada esquina de la casa Quiero que ahora en adelante Quiero que ahora en adelante Cante, que tu cuerpo se acostumbra a mis manos, que el toque de otras manos rechace, quiero aprender del amor, amar. Gracias por ver el video.